Es un grupo, son tres o cuatro. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ok. A nombre de inglés corporativo, le doy la más cordialidad. Ya estamos en la última semana de un título. Vamos a estar avanzando. Con todos los que están conectados. Pero ya vamos a ir conectando. Muy bien. Cuando hayas amigos, se empieza a hacer los grupos. Vamos a ver entonces. Decíamos que si teníamos algún ejercicio que quieren que vayamos a la plataforma y lo desarrollamos juntos. ¿Hay algún ejercicio? Yo prácticamente ya terminé con la plataforma, pero no entiendo por qué donde dice Mixer, aparezco bien bajo. Sí, aparezco con el 80%, pero mis notas en la sección 4, 5, han sido el 100%, incluyendo la 2. Solo en la 1 y en la 3 que tengo como algo así como el 90. Ok. Pero donde dice Mixer, tengo como el 81. Pero donde dice Mixer, esa es la nota únicamente del examen. De modo. Araceli, en las otras secciones ya al final usted va a ver el promedio, ¿verdad? Pero el Mixer es únicamente la nota del examen que usted hizo a medio curso. Ahí falta que sea ser promediado con el examen final. ¿Usted ya desarrolló el examen final también, verdad? Sí, ya lo hice. Ajá. ¿Y con cuánto, con qué porcentaje? La última, la última columna dice 94%. Ah, muy bien. La felicito, muy bien. Ok. Ahora, dígame una cosa. ¿Ya le aparece al final que está habilitado su diploma? Dice solicitar certificado. Ok, muy bien. Quiere decir entonces que el porcentaje sí está arriba del porcentaje mínimo, ¿verdad? O sea que está bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí es. Igual nosotros vamos a verificar acá, pero a los participantes van avanzando en la plataforma. Una vez concluyen toda la plataforma, pero así que no les hace falta ningún ejercicio, ningún examen, y las calificaciones están arriba del 80%, ya la misma plataforma les da acceso para que ustedes puedan solicitar su certificado, que es el documento como su diploma que viene en formato PDF que ustedes van a poder descargar una vez hayan aprobado ya el módulo, ¿verdad? Entonces, esa es como una, como el comprobante. Como el comprobante, exactamente. Sí, media vez. Si usted no tiene arriba del 80% en todos los ejercicios, la plataforma no le va a permitir el acceso a que usted lo solicite. O sea que lo puedo bajar, lo puedo imprimir y ya tengo. Exactamente. Sí, pero nos acompaña mañana y el jueves también. No, yo quiero aprender, así que aquí estoy. Ok, muy bien. Pero sí puede hacerlo. Si ya usted ya concluyó todo en la misma plataforma, pues le permite, ¿verdad? Mónica, quería decir algo. Sí, teacher, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo igual, yo me fui desarrollando pensando que era la unidad, la sección número 5, me fui desarrollando y cuando vine a ver, ahora me dice un compañero, pero usted ya terminó hasta el examen. Ok. ¿Y con qué porcentaje? Y con 89 me sale. Ok, muy bien. Ajá, entonces, porque yo sé que hay una parte todavía que, no sé si serán las apóstoles, que Saúl pero andaba buscando en mi computadora, pero estoy esperando que cargue bien. Sí, claro. Porque todas las columnas me aparecen rojitas, solamente la final me aparece como gris. No importa eso. Lo que sucede es que, vamos a ver acá, mire. Ok, mi gráfico ahorita no está completo, ya les he mencionado, porque he dejado libres los ejercicios, no los he desarrollado para, si surge alguna consulta, pues lo hacemos juntos, ¿verdad? Exacto. Pero usted ve acá, por ejemplo, mire, este es, este sería mi gráfico acá. Entonces, esto aquí le va a aparecer, para diferenciarlo, le va a aparecer en color gris la barrita. Ah, ok. Y el midterm le va a aparecer en un color rojo más oscuro, como un ocre. Entonces, es como para diferenciar, porque aquí usted va a ver cómo está la alimentación de su porcentaje. Ah, ok. El punto obtuvo de cada uno, por eso es que, pues se ha hecho de esta manera. Porque sí, también me aparece ahí con gratulación y que puedo descargar el... Ah, ok, muy bien, muy bien. Ajá. Muy bien, la felicito. El certificado o algo así. Muy bien, claro que sí. Quiere decir, entonces, que sí, todos los ejercicios están arriba del 80%, que es el mínimo que, pues, que se debe obtener. Que se necesita para... Exactamente. Para hacerlo. Pero todavía, todavía tengo mañana y el viernes para poder recuperar, subir la nota, ¿verdad? Para poderlo repetir. Ah, ok. Claro que sí. Usted, la plataforma va a estar habilitada esta semana y usted puede repetirlo las veces que usted desee. Ok. Muy bien. O sea, que es el 94% lo puedo mejorar. Sí puede, claro que sí. Sí puede. Usted tiene todavía el espacio estos días. Y recuerden que mientras más practiquen, pues es mejor la adquisición del idioma, ¿verdad? Entonces, esto es práctica. Y usted lo hace, se repite el paso y va mejorando el puntaje y al mismo tiempo. ¿Qué día... Sí, qué día exactamente la actividad inhabilitar la plataforma? El fin de semana, este fin de semana. Digamos el domingo o el sábado. Sí, sí, digamos el domingo, porque acuérdese que el lunes ya empezamos nosotros a verificar los porcentajes de cada participante, la formación de grupos, la inscripción de los mismos grupos, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Sí, está bien, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Hay algún ejercicio, señores, que quieren que desarrollemos? Acá estamos en la plataforma. En la unidad 5, con respecto a las horas, cuando es ya como el atardecer, se dice evening. Evening, yes. Y la segunda E no suena. Evening. Evening. ¿Es hasta qué hora se reconoce como la media tarde antes de la noche? No, es desde la media tarde, más o menos, tipo 3 de la tarde, y el resto de la noche. Usted dice good evening y con eso usted saluda, así sea en las 10 de la noche. Usted dice good night cuando se va a despedir. Cuando usted ya se va, entonces, y es de noche, usted dice good night, para irse, para despedirse. Ah, es solo para despedirse. Para despedirse. Sí, pero para saludar, así sea en las 9, 10 de la noche, good evening, porque usted va llegando, usted saluda. Y si es mucho más noche, perdón. Igual, good evening, ese es el saludo. O sea, dicha que lo hemos estado haciendo mal, porque cuando la recibimos, le decimos good night. Ajá, y yo le digo good evening. Pero sí, estamos con good evening, porque ese es el saludo. Muy bien, Mónica, qué bonito le queda su gráfico, ya lo vi. Aquí tiene oportunidad de subirla, pero sí está muy bien. Todo está arriba del 80, está muy bien. La felicito. Thank you. Ok, muy bien. Entonces, estamos. Good morning en la mañana. Good afternoon es justamente después del mediodía. Dígame. Dígame, Carlos. Teacher, pero si yo quiero decir que tengas buenas noches, yo puedo decir have a good night. Sí, claro. Así como nos despedimos nosotros aquí, have a good night. ¿Verdad? Y entonces, ya, ya, pero eso es para despedir. Ok, thank you. Ok, very good. Teacher, una pregunta, perdón. Con gusto, con gusto. ¿Puede repetir lo que dijo? Good morning cuando saludamos en la mañana, ¿verdad? Good evening, ¿cuándo? Ok, good morning cuando saludamos en la mañana. Good afternoon, vamos a ver, ¿qué significa after, después? ¿Qué significa noon? Noon es mediodía. Quiere decir que afternoon es justo después del almuerzo, al mediodía, después del almuerzo. Quiere decir que esto va entre las doce y más o menos las tres de la tarde. Y luego, good evening, inicia a las tres de la tarde. Y es para usted saludar. Cuando llega, cuando saluda. Luego, para despedirse, ¿verdad? Usted dice good night si es de noche. Ya cuando usted, o cuando ya se va a dormir, ¿verdad? Good night, good night. Ajá. Ok, thank you. Teacher, yo tengo una consulta. Con mucho gusto, díganos. Este, fíjese que yo me he quedado, este, por trabajo no pude conectarme la semana pasada, dos días. Un poco más, sí. Pero estoy, bueno, ya pasé, pero dejé pendiente la evaluación 4-11. Vamos a ver, vamos a ir. 4-11, vamos a ver. ¿Qué pasó en la cuarta? Porque, no entiendo, he estado escuchando las lecciones, los videos, pero a la hora de, es de usar el ING. Ah, ok. El presente. Sí. Entonces, cuando ya en evaluación, nos da como que tenemos que poner dos o tres respuestas a la misma, a la misma oración. O, esa oración en presente. Ok. Entonces, este, en la primera me ubico, pero para las, digan, para la segunda pregunta, ¿yo tengo que deducir yo sola o tengo que basarme? Porque yo he estado viendo. No, aquí está, mire. No quiero saber dónde me da referencia. ¿Cómo no? No me ubico. Ok, vamos a ver, Maggie. Lo único que es que la hicimos un día de estos, por eso es que ya está resuelta. Eso es lo que le trato de decir, ¿verdad? Que ya está resuelto. Vamos a ver acá, mire. Tenemos, por ejemplo, esta primera imagen, ¿verdad? Y entonces tenemos, my name is Claire. I am wearing a green suit today, ¿verdad? Ajá. Y luego acá, vamos a complementar con el verbo to be y el verbo en ING, high heels to. Lo que tenemos que identificar es si es afirmativa o negativa. Aquí estamos viendo que sí está usando tacones, ¿verdad? Sí. Entonces decimos, I am wearing. Usted lo único es que va como lo que usted describe. A completar, sí. Ajá, en esa no tengo problema, pero para la uno, dos, se podría decir. Vamos a ver, sí. Entonces, esta también está relacionada a la misma. Ah, o sea, que es afirmativa o negativa. Exactamente. Ahí es donde yo no entendí, por más que lo vi, lo vi. Ok. Y en la última queda tres. Vamos a ver, acá. La dos, número dos. Vamos a ver. It's hot today. Toshi y Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they... Mire, ¿lentes para el sol? No, ¿verdad? No. Ok. They are not wearing sunglasses. Ok. Nos vamos con la siguiente. Esta, ¿verdad? Y ahí no había entendido yo que podíamos llevar negativo o positivo. Ok. ¿Seguimos o la va a tratar de hacer usted? ¿Seguimos? Sí, solo al final donde me aparecen tres opciones. Ok, vamos a ver entonces. Aquí estamos bien, ¿verdad? Phil is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt. Ok. Esta dice usted. Sí. Vamos a ver, mire acá está la imagen. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She is wearing sweatshirt, clothes, and a hat. She is not wearing boots. Miren, no está usando botas. She is wearing sneakers, que son como unos tenis, ¿verdad? Sí. T-shirt, perdón. Una pregunta ahí. Con gusto. Fíjese que yo puse she, pero con, sin apóstrofes, no sé, sino que she is wearing. Wedding. Y se la acercó, ¿verdad? A mí me la aceptó. Sí. Lo que sucede es que aquí en la plataforma nosotros hemos dejado dos o tres opciones correctas, porque no es que siempre usted tenga solo una forma correcta. Ah, ok. Entonces, lo que sí, por ejemplo, no se ha aceptado es si usted inicia con mayúscula, porque eso sí, efectivamente, no está correcto. Pero siempre hay más de una opción y aquí están cualquiera de ellas, que usted la haga, pues, le va, ¿verdad? Le va, ok. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio? Maggie, ¿hay algún otro ejercicio? ¿O alguno de los... No, ahí me había perdido y lo había estado viendo y viendo, porque yo sí entendía que era el mismo verbo. Ok. Lo decía, como iba a estar repitiendo lo mismo y no había entendido que fue en negativo y en positivo. Ah, ok. Bueno, gracias. Con mucho gusto. ¿Hay algún otro ejercicio? Teacher, ¿cuál es ese? ¿El 8 o qué? ¿14? Este es... 4-11. 4-11. Ah, 4-11. Sí, 4-11. Aquí estamos. Y es que a mí a veces me... O sea, yo quiero por... Yo siento que es la respuesta correcta, pero no lo acepta. ¿En cuál ejercicio, Carolina? En este. En varios. En varios. Díganme, en ese es el que... Este creo que lo tuve bien todo. Ok. Pero en el 4-14, por ejemplo... Vamos a ver. En el último. El 4-14, permítanme. Es el último, Elena. El último evaluación. Ah, el knowledge check. Ajá. De Beth, Nick, Anita. Sí. Entonces, por ejemplo... Vamos a ver. En la primera, dice, is Bruce wearing a light green jacket. Dice, is Bruce wearing a light green jacket. Yo puse, yes, he is. Ok. Vale. Vamos a revisar acá, porque aquí el identificar la respuesta sí o no, no es la complejidad. Ahora, aquí lo complicado son los detalles. Y ahí nos vamos a ir. Miren, tenemos aquí. Si usted se fija, aquí en todas le están pidiendo a usted respuesta corta. Y como el espacio es para que usted dé completa la respuesta corta. Es decir, usted no está insertando o completando algo que está incompleto. Quiere decir que, vamos a ver, al inicio no vamos a dejar ningún espacio. Miren, eso hay que tener cuidado. Número 2, la primera letra, ya sea sí o no, estamos con mayúsculas. La forma de... Quiero llevar comas siempre, ¿verdad? Exacto. Ese es el siguiente punto. La forma de escribir esto es, yes o no, luego coma y luego espacio. Pero así lo puse. Yo le puse mayúscula, yes, a menos que haya dejado algún espacio antes. Ajá, ahí hay que verificar eso. De yes, coma, yes, coma, he is. Pero me la pone como malo. Ok, vale, vamos a ver. Sigamos aquí. Yes. Sí, sigan, vamos, les voy a terminar de decir los detalles y luego vemos. El he o el she que sigue a la coma va con inicial minúscula. ¿Verdad? Ajá, minúscula. Ahora bien, si la respuesta es afirmativa, usted no va a contratar. Usted no va a poner yes, he is. Ajá. No va a contratar. Yes, he is. ¿Verdad? ¿Quién me está manchando ahí? Bueno, y si la respuesta es negativa, usted tiene que contratar. Usted pone no, he isn't, no, she isn't. Ahí sí. Si es negativa usted, contrata. Si es afirmativa usted, no contrata. Y tiene que ponerle un punto al final. Al final. Esto ya no lo trae. Entonces, usted se lo pone. Usted tiene que cerrar siempre una oración con punto o una pregunta con signo de interrogación. Eso, vamos a ver. Entonces, dígame, ¿por dónde podrían dar quizás la dificultad? No sé, tal vez fue el, voy a probar, pero si ya me las puso malos y yo las corrijo, ya no las puedo corregir otra vez. Sí, claro, claro que sí. O sea, ahorita puedo volverlas a enviar. Claro que sí. Ajá, porque yo había puesto. Vale, le voy a mostrar. Yo había puesto yes, he is, pero no he puesto punto. Entonces, voy a colocar el punto. Y fíjese que hay una que no la contracté porque puse no, coma, he is not, así, tal cual, y me la tomó buena. Mire, yo ya la tenía buena y lo acabo de modificar, lo di a enviar y me lo tomó mal. Es decir, lo que le quiero decir es que usted sí lo puede cambiar. Mire. Ah, va. Y otra consulta. Por ejemplo, en ese caso, cuando usted lo revise, usted se va a dar cuenta de que, o solo va a ver que si tú ves buenas o malas, no va a revisar, no se van. Este es, este es el, algo bien importante, mientras carga acá. Usted tiene que asegurarse que está usando el símbolo del apóstol. Que no está usando el símbolo del tilde. Porque la tilde no se la va a aceptar. Sí, ok. Sí, ok. Aquí está. Esto es lo que, lo que se monitorea acá. Cómo va acá, sus totales. Y en todo caso, podemos venir acá abajo, ¿verdad? Sección 1 y cómo estamos con los puntajes. Donde, esta es la referencia que nosotros tenemos respecto al uso de la plataforma. Ajá. Entonces, entramos a su gráfico para verificar, monitorear acá. Sí. ¿Verdad? Ajá. Eso es lo que revisan. Sí. Sí, porque imagínense la cantidad de participantes y empezar ejercicio por ejercicio. Sí. Y ahora estaríamos en el siguiente inicio. ¿Verdad? Entonces, en cambio, acá están bien en detalle todos los resultados. Ok. Sí. Muy bien. Lo ven en la última pestaña, entonces. Sí, acá donde está Progreso. En Progreso. Y precisamente, fíjense que por eso, es que desde el inicio, pues, hemos estado visitando este espacio, ¿verdad? De Progreso para que ustedes estén familiarizados y puedan ustedes como automonitorearse, digamos, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Muy bien. Tenemos algún ejercicio que quieren que veamos juntos acá. Teacher, solo una consulta para que me quede claro. Siempre que es una contestación corta, siempre tengo que contractar. ¿Una respuesta corta, negativa? Negativa, exacto. Siempre tiene que, o sea, jamás la puedo poner así, completa. Sí la puede poner completa, pero gramaticalmente está correcto cuando usted la contracta. Además, gracias. Sí, con gusto. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro ejercicio? ¿No por el momento? No por el momento. Ok. Vamos. Let's practice. Let's practice. Very good. Let's go and practice. Let me see. Very good. Ok. Today, we are going to continue practicing with these questions. And if you notice here, we are going to find verb to be. Vamos a ver con el verbo to be de nuevo. Y aquí estamos. Recuerdo que teníamos el verbo to be para las respuestas que, para las preguntas cuyas respuestas son yes or no. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Precisamente de eso estábamos hablando. Are you, are you, are you and are we, is she, is he, is it, or we have am I, ok? Entonces, tenemos esta estructura para preguntar y si vemos acá, mire, es lo que hemos estado diciendo. Yes con mayúscula, coma, espacio, I am, punto. No, inicial mayúscula, coma, espacio, I am not. Ahí va la contracción. Punto. Luego nos vamos con, por ejemplo acá, is she a nurse? Yes con inicial mayúscula, coma, espacio. She is, punto. No con inicial mayúscula, coma, espacio. Sí, contracción, y send me, punto para cerrar. Eso es cuando las preguntas son yes, no, corto. Sí, cuando la respuesta es sí o no. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Ok, van a tomar la imagen. Very good. ¿Van a tomar la imagen para tenerla como apoyo? Yes. Ya la capturamos. Very good. Ok. Ok, let's continue then. Are we ready? Yes? Everybody? Yes. Ok, ok. Ahora nos vamos a mover. Ahora nos vamos a mover entonces. Acá estamos. Vamos a movernos ahora cuando le agregamos a la pregunta una wh word. Esta ya la vimos, ¿se acuerdan? What, where, when, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que estuvimos practicando? Cuando teníamos una pregunta que la respuesta es específica. Aquí no estamos hablando de sí o no. Estamos hablando de una respuesta específica. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿quién? ¿Usted me va a dar una respuesta de una fecha o de una hora? Si yo le pregunto, por ejemplo, where, usted me va a dar una respuesta de un lugar. ¿Verdad? ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Ok. Vamos a ver esto. Acá estamos. Y terminemos. Tenemos entonces acá, miren. Wh word. Vamos a tener aquí el resumen. Y terminamos al inicio. Hay mucha interferencia aquí. Sí, exactamente. Vamos a recordar. Sí, casi no se escucha. Vamos a recordar el uso de los audífonos. Y el resumen. Cuando no haya interferencia del micrófono. Y si no, pues silenciamos el micrófono. Yo lo estoy silenciando y me lo vuelven a activar. Pero por respecto a los compañeros, ¿verdad? Vamos a tener esa consideración. Vamos a ver entonces. Tenemos statement, que es la oración que ya habíamos estado viendo con el present continuous. Y tenemos entonces, I am eating. Este es el orden. Sujeto, verbo to be y el verbo en ing. Luego, nos venimos para la última columna. Y tenemos negative sentences. Estas ya las hicimos también. I am not eating. Sujeto, verbo to be, not y el verbo en ing. Luego nos vamos con yes, no questions. Las que acabamos de estar viendo. Am I eating? Verbo to be. Sujeto, sujeto y el verbo en ing. Y luego tenemos ahora la última columna. Cuando tenemos WH question. Vamos entonces con el orden. WH word, am I eating? Y entonces aquí la respuesta es específica. Vamos a ver. Hagamos juntos she. Vamos a hacer positive sentence. Let's repeat. She is arriving. Can you please repeat? She is arriving. She is arriving. Vamos a ver. Hagamos la negativa. She is not arriving. Very good. Ahí usted tiene las dos opciones. She is not arriving o lo contracta. She isn't arriving. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Yes, no questions. Is she arriving? Is she arriving? Very good. ¿Y cómo sería la WH question? When is she arriving? When is she arriving? Very good. Vamos a ver entonces. Vamos a leer únicamente las positivas para ver si estamos familiarizados con el vocabulario. I am eating. 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 Okay. You are crying. You are crying. You are crying. Okay. He is going. She is going. She is arriving. She is arriving. She is arriving. Ok. It is sleeping. It is sleeping. We are living. We are living. They are arguing. They are arguing. 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 ¿Estamos bien con el vocabulario? Arguing. Arguing. Muy bien. Arguing es cuando usted tiene como una discusión con argumentos con otra persona. They are arguing. Ellos están dándose argumentos, no peleando, sino intercambiando argumentos, digamos. Ok. Muy bien. Entonces, ¿podemos por favor tomar una foto de esta imagen? Me los voy a llevar a los breakout rooms. Lo único que vamos a hacer es ir leyéndolas todas para irnos familiarizando con la estructura. Eso es lo único que vamos a hacer. Luego me los traigo y continuamos. ¿Tenemos ya la foto acá? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. ¿Todos están listos? Sí. ¿Cierto? Sí. Ok. Sí. Vamos a ver. ¿Les voy a enviar la invitación? Siempre el grupo de tres personas. Ok. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Solo a leerlas. Click on join. Very good. Yeah. Thank you. Ok. Click on join. Click on join. Thank you. Please click on join. Ok. Orlando. Ok. Orlando. Mónica. Ok. Otroitsis. Ok. Doctor. Alright. Ok. 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 Gracias. I am eating. You are green. He is going. She is earning. It is sling. We are leaving. They are arguing. Ma, este... Sí, eran esos, perdón. Sí. Este, Maggie. Maggie. Tú, Héctor. Ah, este, digo lo que está en las afirmaciones o sigo leyendo las afirmaciones. Bueno, la pronunciación está incorrecta la podemos repetir. La corregimos. Ajá, sí. Ajá. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, you are crying. Crying. Está correcto, Bea. Ajá. La pronunciación. Entonces, ahí por ejemplo, Iván podría decir la pregunta. Are you crying? Ajá. Si usted pudiera responderla. Where are you crying? Y yo, entonces, termino con, you are not crying. Va. Así, digamos, quizá más ordenado. Comencemos, entonces, con la primera. I am eating. Eating. I am eating. No. Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? No, pero no se lo dice am I. Am I? Am I. Am I? Am I? Ajá. Ok, gracias. Iván. Arriving. 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 She is arriving. It is sleeping. We are living. 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 No, solo es living. 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 Ah, living. Ok, ok. Thank you. They are, they are arguing, arguing. Teacher. Arguing. Yes. Arguing. Sería la pronunciación de esa. Arguing. Argunning. Arguing. 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 No, aquí mire, darle vuelta, déle vuelta a la i y a la u. Arguing. 가요ing. ¿Estás llorando? 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 color, porque ellos van juntos. Acuérdese que dijimos que son los best friends forever, ¿verdad? Ellos van juntos siempre. Si usted tiene un verbo en ING, usted necesita el verbo to be. No lo va a usar solito. Van los dos. El verbo to be es el auxiliar de este verbo en ING. Entonces, tenemos así. Vamos a ver. Let's repeat. What are you doing? 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 Why is the baby crying? Why is the baby crying? Why is it? Very good. Why is the baby crying? Okay. When are the children living? When are the children living? Okay. Where are you going? Where are you going? Okay. Vamos a ver. Lo vamos a hacer de nuevo. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Why is the baby crying? Why is the baby crying? When are the children living? When are the children living? Are the children living? Okay. Where are you going? Where are you going? Ok, muy bien. Esta es la estructura que vamos a seguir. Este es el orden que vamos a utilizar para construir nuestras preguntas. Y ya sabíamos las respuestas, ¿verdad? Es respuesta específica. Vamos a ver entonces. Y tenemos acá. Muy bien. Fíjense el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Yo aquí les he puesto ya unas oraciones y lo que está en mayúscula se va a convertir en la respuesta. Quiere decir que si usted tiene, she is wearing a black suit. A black suit va a desaparecer de la respuesta y se convierte en la pregunta. Sería entonces, what is she wearing? ¿Estamos bien al momento? Porque no podemos decir where porque la respuesta no es un lugar. No podemos decir when porque la respuesta no es una fecha. Sí, claro. Vamos a ver. Tenemos la oración acá completa. Mire. She is wearing a black suit. Ahora bien, les he puesto acá esta pieza de información que se convierte en mayúscula y esta es la que se convierte en la respuesta. Quiere decir que si esta es la respuesta no va a ir en la pregunta. Entonces usted dice, she is wearing a black suit. Va, esa es la respuesta. Vamos a ver la pregunta. ¿Cómo sería? No puede ser, 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 why. Waiting, 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 waiting. What is she wearing? Very good. Y así vamos a ir con todas, una por una. Tomamos por favor la foto de esta imagen y los voy a enviar a practicar. Así con él. Ay, me dolió. Ok. ¿Ya tenemos la foto? Sí, sí. Ok, vamos a ver entonces. Nos vamos a practicar porque ya tenemos un par de minutitos únicamente. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Let's click on join, please. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver acá. Muy bien. Please click on join. Orlando, Espinosa, Iván, please click on join. Muy bien, Orlando. Ok. Orlando, please click on join. Ok. Vamos entonces. Es guap porque estaba preguntando, ¿qué es? ¿Qué lleva? Ajá. What is she wearing? Ajá, what is she wearing? What is she wearing? What is... En la número dos. A ver, May. Ah. En la número dos. ¿Qué número? Ah. Está difícil, va. Iván. ¿Tú? ¿Sabes usted? ¿Are you sister? No. ¿De qué país es tu hermana? Ay. Sería. quizás empezaríamos con el verbo con el where, donde ajá, muy bien where where you no, y el verbo to be sigue después where is from no, después del verbo to be ¿qué seguía? el sujeto where is your sister from originally okay aquí solo en mayúsculas solo está en inglés, es en la red where are your sister from originally where is where is from your sister where is your sister from from original original muy bien muy bien where is el número 3 vamos a ver, si me equivoco me corrijo okay yo creo que está preguntando, preguntaría dónde está también where is Marcos where Marcos is o where is Marcos where is Marcos okay where is Marcos el verbo va antes del sujeto, entonces sí el verbo to be va antes del sujeto, así es where is Marcos 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 es el sujeto su turno mage marcos número 5 why where what is where is where is no where what what is where is mother now yo creo que es así what is in your no la teacher explicó que después del por ejemplo si es donde cuando va el sujeto no va el verbo ah perdón y después del verbo va el sujeto pero se parece al número 2 si claro vamos a ver si la respuesta es tenis cuál sería entonces la palabra what verdad what my mother no 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 el verbo what is my mother my mother my lady playing now now very good what's my mother playing now ok tenis she's playing tenis muy bien bueno me lo voy a llevar a la aula ahorita me lo llevo muy bien empezamos verdad con el ejercicio muy bien lo estaban haciendo muy bien ok vamos a ver no lo hemos concluido verdad pero ya les queda la imagen para que ustedes puedan empezar a hacer ahí la práctica y lo vamos a desarrollar juntos al inicio de la videoconferencia al día de mañana verdad pero usted ve que ya vamos a ir practicando con las preguntas verdad el present continuous y en las WH words muy bien entonces vamos a hacer una pregunta mande dígame yo tengo una pregunta en el ejercicio en el ejercicio veíamos una oración que decía my sister is from England originally si la pregunta sería where is my sister from pero como where is my sister si vamos a ver from si ahorita acá está mire habíamos dicho que primero teníamos la WH words verdad y como este es un lugar vamos con where después de where tenemos el verbo where is luego vamos con el sujeto where is my sister from originally entonces ahí no iría el verbo ing no, no, no aquí no aquí no aquí vamos ya la pregunta si is from England verdad ok muy bien dígame dígame no después cuando ya de todas las indicaciones ok Maggie muy bien lo que sucede bueno vamos a hacer una pausa en este momento verdad y vamos a continuar el día de mañana mañana vamos a seguir a hacer de este mismo tema las preguntas del presente continuo con las WH words les invito y les animo que sigamos con la plataforma les recuerdo que esta semana estamos concluyendo y es muy importante que concluyamos con todos los ejercicios pues lo más pronto que podamos verdad siempre iba a decir algo Maggie o sí teacher es que es correcto que nosotros la llamemos teacher o mí no está bien cualquiera de las dos formas para mí es es una alegría oye está bien le agradezco no pero así ya para hablar que sería lo correcto cómo nombrarla sí usted me puede decir teacher o usted me puede decir mis cualquiera de las formas sí cualquiera de las dos está correcta yo le agradezco la pregunta pero verdad que a veces es importante mencionar el mises y el apellido no el mises y el primer nombre lo que sucede es que tenemos tres formas puede ser mises cuando usted sabe que la persona es casada y usted va con el apellido misis cruz misis hernández martínez usted conoce el apellido y sabe que la persona es casada luego usted puede decir mis cuando la persona usted no sabe si es casada es soltera pero sí se va con el apellido igual mis cruz mis martínez ahora si usted sabe que la usted puede utilizar mis y este mis es el único que usted puede usar tanto con apellido como con nombre entonces usted puede decir mis martínez mis mendoza mis carmen mis luisa verdad pero este mis es el único que puede usar con nombre verdad todos los demás solo con el apellido gracias gracias entonces les agradezco en nombre de inglés corporativo por su asistencia puntual por su participación activa y les invito a que el día de mañana nos reunamos acá mismo y vamos a seguir pues practicando sigan en la plataforma es muy importante que continuemos en la plataforma ok ok thank you see you tomorrow have a good night see you tomorrow have a good night bye